El domingo primero de julio, las mexicanas y mexicanos elegiremos a quien ocupe la presidencia de la república, senadurías y diputaciones federales. En Oaxaca, también votaremos para diputaciones locales y concejalías de los ayuntamientos, para lo cual se instalará una casilla única donde podremos votar para todos esos cargos. Esto implica una gran organización que ya inició. Nuestro compromiso es trabajar para ti, para que puedas expresarte a través del voto. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir! ¡Gracias!